Este hotel está ubicado en Orlando, a 12,8 kilómetros del Universal Orlando Resort y a 24 kilómetros del World Disney World Resort. Sirve un desayuno continental a diario y cuenta con piscina al aire libre. Los alojamientos del Orlando La Quinta Inam Suits incluyen escritorio, televisión portable de pantalla plana con canales de películas y set de café. La Quinta Inam Suits Orlando South cuenta con conexión wifi gratuita en todas las zonas, aparcamiento gratuito, lavandería automática e instalaciones de reuniones. Se encuentra a 1,6 kilómetros del Centro Comercial Florida, a 6,4 kilómetros del SeaWorld Orlando y a 11,2 kilómetros de los sitios para comer de alto nivel de la Sun Lake Road en Dr. Phillips. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.